Fortín Camposanto, Fortín Camposanto, Presidente Walter Santillán, Comisario de Desfile, Carlos Salazar, Estandarte Mauricio Sánchez, Escolta, Emanuel Ruedas, Gabriel Salazar, aquí está mi General, aquí están estos gauchos. Fortín, Patria y Tradición, bienvenidos señores, preside Marcelo Rivadeneira, estos gauchos andaríos que nos marcan la patria, estos hombres que también están presentes, bienvenidos, Fortín, Patria y Tradición, como ustedes pueden ver, la cantidad de niños, como ustedes pueden ver que hoy se refleja a través de sus hijos, bienvenidos, Fortín, Patria y Tradición desde Santa Capital, otro de los Fortines que visita todo el Valle del Elma, otro de los Fortines que también siempre están presentes, bienvenidos a la cantidad de mujeres, bienvenidos a estos gauchos, a la familia, a la madre, al padre, a los hijos, hoy realmente toda una transsectoria que está presente, Fortín, Patria y Tradición, los acordes de la banda de música, que es de la penitizaría, ahí está, de Salta, señoras y señores, Fortín, Patria y Tradición, Don Chuburgo. Bienvenidos, bienvenidos y un saludo grande a todos los gauchos que por distintos medios siguen este desfile, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, hoy la Argentina se vuelve a vestir de celeste y blanco y nuestra ciudad se viste de rojo para conmemorar otro aniversario del paso a la inmortalidad del héroe nacional, Martín Miguel de Güemes. Güemes es un símbolo que trasciende la historia y se posiciona como un ejemplo para las generaciones venideras, una estampa necesaria, una historia incomparable para ser enseñada en todas las escuelas del país, una idea que debería ser trasplantada en cada conciencia argentina para mejorar el presente y construir ese futuro que esperamos, ese futuro que hoy nos demanda con urgencia y con necesidad por los tiempos que estamos viviendo. ¡Acá está nuestro general! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Durante seis años fue gobernador de Salta en una enorme gesta conocida como la Guerra Gaucha, deteniendo en seis oportunidades al enorme ejército español, conservando de esta manera el actual territorio argentino libre de invasores realistas. ¡Ahí están los gauchos que vienen de los pagos que hay allá a helado, de esa serranía que ya ha caído nieve, de eso ha acostumbrado a convivir con la inclemencia del tiempo! ¡Bienvenidos a estos gauchos de los pagos de Insonza! ¡Al profesor y al maestro Gaucho! ¡Ahí está el gaucho Dávalo! ¡Bienvenidos! ¡Gaucho Cayo! ¡Bienvenidos todos esos hombres de los pagos de San Fernando de Estombo! ¡Ahí está! ¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto verlos! ¡Qué gusto verlos con esa sonrisa! ¡Qué gusto verlos! ¡Contento a ellos, querido Pablito! A los 14 años, Martín Miguel de Buenes se enrolló en el Regimiento Fijo de Infantería, que disponía de un batallón en Salta a raíz de la Revolución de Chupacamaro II. En 1805 fue enviado con su regimiento a Buenos Aires, ya que el Virrey de Sobremonte temía de un ataque inglés. ¡Necesitamos de su historia para construir una nueva Argentina, una nueva generación de gauchos libertarios, una nueva raza de mujeres y hombres defensores de nuestra cultura! ¡Hace su paso por el palco oficial, el portín Nuestra Señora de Talavera, presidido por Rafael Martín Anderete, comisario de desfile Gabriel Martín Anderete, estandarte Hugo Champarro, los escoltas son los gauchos Juan Salvatierra y Héctor Roca. ¡Fueltan los aplausos para ellos! ¡Nuestra Señora de Talavera! ¡Ahí están los gauchos como siempre! ¡Bienvenido, señores! ¡Fueltan los aplausos para estos amigos que siempre nos encontramos! ¡Ahí está la distancia! ¡Aplujemos yendo al compañero! ¡Se acerca su palco oficial, el portín Portunato Molina! ¡Bienvenido a todos los gauchos del Huayco! ¡Con su presidente, con su presidente Galo Quiñones, comisario de desfile José Oscar Zare, Maximiliano Céspedes en el estandarte, escolta Miguel Vivas, Vicente Fernández Fuerte! ¡El aplauso para estos gauchos que llegan desde esta tierra gaucha, mi estimado, mi estimado general! ¡Una espada y un fusil! ¡Por su sangre galoparon y a la estirpe de norteños en sus fletes se expresaron! ¡Hoy la suerte nos regresa nuevamente a la ilusión, trayendo el grito en el alma y libertad en el corazón! ¡Durante las primeras invasiones inglesas de 1806, jueves participó en la reconquista de Buenos Aires! ¡Donde protagonizó una hazaña registrada en los libros de historia militar, la toma del barco inglés Fustina! ¡Y hace su paso por el palco oficial, los gauchos de Molino! ¡Presididos por Conge Refinge, comisarios de desfile Matías Refinge, esta tarde Gastón Rodó, José Colta, Juan Manuel Rodó y Francisco Rodó! ¡Esto es fundado en 1996 con la intención de fortalecer la fe a los santos patronos de Molino! ¡Y la misión de ser parte de la custodia de la Virgen de la Candelaria! ¡Fuerte el aplauso para la gente de la agrupación, por Tim Molino! El gaucho salteño, el gaucho es el personaje arquetípico de Salta, decirlo aquí no hace falta, pues por todo sabido, gaucho que en Salta ha nacido, lleva su frente bien alta, como la llevan estos gauchos que van diciendo, mi general, aquí estamos, para lo que guste mandar, escuadrón gaucho. Calixto Gauna, fuerte el aplauso, hace su paso, hace su paso por el palco oficial, el escuadrón Calixto Gauna La Peña, presidido por Alejandro Borja, comisario de desfile Daniel Prieto, el estandarte lo lleva Franco Prieto, los escoltas Diego Cruz y Francisco Cruz. Podrá faltarle la plata y sobrarle algún reviendo, podrá ser pobre su atuendo, pero tiene por grandeza de su alma la pureza que le ha dado el Padre Eterno. El barco Cortina se encontraba en la ribera, por una bajada repentina del río, y entonces, Güemes dirigió una carga de caballería y lo abordó, una de las muy pocas veces en que un buque de guerra fue capturado por una partida de caballería. Ellos vienen de medio del monte, a donde crecen mixtol, quebrachos y guayacanes, y cada criollo es cantor. Ellos vienen de Tierra Arisca, cuna del potro vagual, territorio de estos gauchos, para lo que guste mandar. Por ti, el langosto de Mocotoro, de Enrique Gutiérrez, preside José Núñez, comisario de desfile Marco Gutiérrez, estandarte, escoltas señores, Eduardo de Nesma, Armando Gutiérrez, de los costaditos de allá, de estos lugares, allí vienen, desde el río Mocotoro, pegadito, vaquero, donde se junta esa carganía. Ahí están estos hombres, bienvenidos señores, por ti el langosto de Mocotoro, a la familia Gutiérrez, a cada uno de sus amigos que viene, a cada niño, podemos ver la elegancia en cómo manejan cortas las riendas, y el caballo que se encontró a, y el animal sabe que hoy está de fiesta. Bienvenidos muchachos, bienvenidos por ti, angosto de Mocotoro. En 1807, Martín Miguel de Güemes, luchó en la defensa de la ciudad de Buenos Aires, frente a la segunda invasión inglesa. Pocos meses después, falleció su padre, y las circunstancias de su vida, lo hicieron trasladarse nuevamente, a su querida provincia de Salta, en 1808. Ahí vienen esos guardamontes, sus guardamontes perfuman el viento, y el pincel de sus escuelas, por caminos polvorientos, montes, valles y laderas, el gaucho con sus ideas, patria libre y soberana, deber guisar mi bandera, mi bandera celeste y blanca. Fortín Vaqueros, preside el gaucho Ariel Solá, comisario de desfile Luis Puca, estandarte Rubén Puca, y acá vemos una mujer, una donosa, una niña, una gaucha, que sabe lo que es montar, pegar una lechada cuando canta el gallo. Bienvenidos vaqueros, a las mujeres que hoy engalana, a este fortín gaucho vaquereño, donde allí están, en los pagos del intendente gaucho, Daniel Moreno. Bienvenidos a estos hombres, bienvenidos a los gauchos vaquereños, a la familia Puca, bienvenidos a estos niños que también hoy acompañan. Ahí están ellos, como siempre, todos los años que anoche tuvieron la velada, a nuestro general Martín Miguel de Jueves. Ahí está la imagen de estos gauchos, de estos caballos del general Bueme, nos impida a reflexionar sobre nuestra esencia, en búsqueda de un futuro mejor. Hace su paso, por el pacto oficial, el formulo Jacone de Santa, decidido por Felipe Vera. Bienvenidos señores, gauchos yaconeños, que pertenecen y limitan con los pagos de la caquera y de vaquero. Bienvenidos a esos, Felipe Vera, un apecido distinguido en la quebrada, un apecido que hizo historia a través de sus abuelos, de sus cata. Bienvenidos amigos, de los pagos, de San Francisco, de Asís, yacones, enclavados, de cerro y quebrada. Estos hombres que también vienen, apuremos, aflojemos la rienda, así nos dejamos baches, así nos dejamos locos, como la belga de la vieja tradición, compañero. ¡Gracias!